Hola compañeros y compañeras, bueno, estamos llegando a fin de año y junto con ellos se avecinan los días en los que se comienza a poner en marcha la confección del concepto profesional docente. ¿Qué es el concepto? Es la nota anual que tenemos, el concepto anual que debe reflejar lo que realizamos durante todo el año de trabajo cada uno y cada una de nosotras. Particularmente en nivel inicial, primario y especial se confeccionan ahora. Esa nota lo ideal es que debe ser producto de la construcción colectiva entre los equipos directivos y los compañeros y compañeras que son evaluadas. Es muy importante saber que para bajar un concepto en relación al año anterior tienen que existir argumentos que den cuenta de que nuestra tarea no estuvo bien realizada. Por ejemplo, debe existir algún acta, algún llamado de atención o algo por el estilo que dé cuenta de que algo hicimos mal o no tan bien como el año anterior. Cuando esto ocurre y hay una baja de nuestro concepto, sin existir algún elemento que lo argumente, tenemos la posibilidad de hacer el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que apelar ese concepto porque entiendo que no es correcta la nota que me han colocado. Y máxime si no fue una construcción colectiva. Cuando hacemos el recurso de revocatoria, tenemos desde que notificaron de la nota que nos colocaron, 10 días hábiles para llevarlo adelante. Nosotras y nosotros desde Aten Capital les vamos a enviar el formato y el modelo de este recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que ustedes puedan presentarlo cada vez que no estén de acuerdo con la nota colocada y que tengan argumentos para defender que esa nota no es correcta. Ese recurso de revocatoria en primer lugar lo debe responder el equipo directivo y decir si ratifica el concepto colocado o lo cambia. Si no lo cambia, ese recurso debe continuar la vía jerárquica y debe llegar a manos de la supervisora. Ella tiene que decir si ratifica o cambia ese concepto. Si lo ratifica, sigue camino a la junta de clasificación que es la última instancia para determinar si tenemos razón en el recurso de revocatoria que hemos planteado y si tenemos razón deben cambiar el concepto. Compañeros y compañeras, les vamos a compartir este recurso para que todos y todas lo tengan a mano. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.